Hola Mario, aquí con nuestro buen amigo Nahum, la directiva de Guarjila, le manda un pequeñito aporte para que en algo le pueda servir ahí, no es mucho, pero realmente lo hacemos desde Guarjila con todo corazón, reconociendo que usted es una persona que le aportó mucho a esta población y a muchos refugiados que estuvimos en Mesa Grande. Un saludo desde Guarjila, aquí se lo enviamos con nuestro buen amigo Nahum, vean que esperamos que pronto se vean por allá. Muchas gracias, le deseamos lo mejor. Ok, ahí un compañero de la DECO y la compañera presidenta le hacen la entrega del donativo y esperamos que le pueda servir en algo. Así es que un varios saludos, cuídense mucho. Ok, estamos con usted. Le mandamos 50 dólares a correr la DECO en la Comunidad de Guarjila, sabemos que ha dado un gran aporte a los salvadoreños que hemos refugiado en Mesa Grande, nosotros queremos solidaridad. Estamos trabajando con él, sabiendo que está un poquito más de salud, por eso queremos hacer este pequeño envío con nuestros compañeros y hermanos, la honra. Ok. Me preparo Mario, en nombre de la directiva, yo me comprometo a él se los entregar el lunes de esta semana, o el marzo. Y luego le haré un video para ti, o verifican de que eso se entreguen. Felicidades, un par. Un saludo, un saludo para él, esperando, orbiando a Dios que se recupere pronto, saludos. Saludos a todos, allá gozú, las bendiciones para todos. Ok, don Mario, cuídense mucho. Un saludo desde Guarjila, Shalatelango. Bueno, realmente es una sorpresa la que es muy grata. Yo quiero decirles que les agradezco infinitamente el gesto de buena voluntad que ustedes tienen, compañeros, compatriotas y camaradas. Gracias, pues ustedes me conocen. Y ahora que ustedes se han reunido con don Nahum, que es el embajador cultural que tenemos allá en El Salvador, pues les agradezco infinitamente esa bondad y yo pido a Dios que los guarde, que los bendiga y los auxilie. Si Dios me permite, Mauricio y ustedes, directivos de ADESCO, muy pronto, en cuanto reciban la segunda dosis de la vacuna, yo quiero estar allá con ustedes, saludándolos y de igual manera estaremos allá con don Nahum. Don Mario, ha sido muy difícil, sobre todo aquí en Honduras, para vacunarse. Inclusive, pues, en que sea una palabrita, tuvimos nosotros para que usted ya tuviera la primera dosis. De lo contrario, todavía estuviera en este proceso. Yo le agradezco, don Nahum. Yo sé que usted es un medio que Dios utilizó para que yo pudiera tener acceso a la primera dosis de vacuna. Y yo se lo agradezco infinitamente porque no solo me vacuné yo, también mi esposa. Y ahora estamos pendientes con la segunda dosis que supuestamente será para el 4 de agosto, ¿verdad? Así que, como el 15 de diciembre, si Dios permite, el 15 de agosto, perdón, si Dios permite, estaremos llegando por allá con la ayuda de nuestro Dios. Y agradecerle a don Nahum aquí, ante nuestros amigos, nuestros camaradas, nuestros compañeros, nuestros compatriotas. Agradecerle infinitamente su bondad, porque gracias a usted que hizo los contactos necesarios para que nosotros tuviésemos acceso. Porque desafortunadamente, don Nahum, aquí en este país, están vacunando solo a los cachurecos. Los cachurecos, los del Partido Nacional, estos son los que tienen acceso libre. Ya para nosotros, que no tenemos cuello azul, ya tenemos más dificultades y más problemas. Pero ahí vamos. Y ahorita vengo de haber gestionado de un compañero que es mochilero, y me costó, pero logré, miren. Qué bueno. Yo lo voy a bendecir realmente, don Nahum. Y espero de que así como lo ha hecho con nosotros y con este otro muchacho, lo siga haciendo. Porque muchas personas, me gustó, muchas personas quedamos excluidos de ese beneficio, ¿verdad? Pero ustedes son un medio que nos ayuda mucho. Me encantaría que comentara un poco sobre la trayectoria de Nahum, de que no fuimos una coincidencia que nos conociéramos. Ya tenemos días y años, ¿verdad? E incluso me acuerdo que lo invité la primera vez a El Salvador, ¿te acuerdas? Correcto. Sí, don Nahum, realmente es maravillosa la amistad suya. Y la proyección suya para con el pueblo salvadoreño. Y yo le agradezco porque yo soy parte, yo me considero parte del pueblo salvadoreño. Y gracias a usted yo pude viajar la primera vez. Llegamos a San Antonio Los Ranchos, llegamos a Nueva Trinidad. Allá estuvimos visitando a alguna gente y así hemos estado yendo algunas veces, gracias a Dios, siempre acompañado con usted. Y así fue como yo pude tener acceso también al Hospital Nueva Concepción, porque allá hice contacto con amigos que me permitieron ir al hospital, donde me hicieron tres cirugías, tres cirugías me hicieron allá. Y aquí estamos, con la posibilidad de volver otra vez, porque necesito más cirugía. Pero decíamos, Dios usa sus medios, Dios conoce su corazón y yo le agradezco mucho porque usted es un hombre que se proyecta con todas las amistades, con todas las personas necesitadas. Dios lo va a bendecir grandemente. Quiero en nombre de la directiva de ADESCO, que preside la presidenta Marlene, ahí está el profesor Armando Marí, está Mauricio, también Romelia, Anita, Rayoson Poul, el otro muchacho que no me acuerdo el nombre. Y a nombre del pueblo de Guarjilas, que lo aprecian mucho, entregarle una pequeña bendición que ellos le mandan. Aquí testigos, le entrego 20 dólares, le entrego otros 20 dólares y le entrego otros 10 dólares. Se lo mandan con todo el aprecio, porque fue improvisada mi actividad y la verdad que ellos desean verlo personalmente. Y bueno, pues yo creo que voy a coordinar con la ADESCO para que usted tenga una conferencia, llegue toda la gente, porque el video estuvo súper excelente. Que bueno, que bueno, muchas gracias a usted. Bueno, ahí reciba usted... Así que, señores de ADESCO, presidenta, vicepresidenta, todos los directivos, aquí recibimos de parte de don Naum de las Valles, de sus manos, este consejo que usted me manda. No saben cuánto me va a ayudar, gracias a ustedes, a su buen corazón, por eso es que Dios los bendice, por eso es que Dios les tiene con bien. Y nosotros pasamos, personalmente yo paso orando por todos ustedes, por todas las familias en esas comunidades, para que Dios los guarde y los proteja. Espero que así sea y Dios siempre nos oye, Dios siempre nos escucha y nos atiende. Bendiciones para ustedes, hermanos, amigos, camaradas. De igual manera también se une a estas felicitaciones y recordaciones, don Antonio y doña Lolita Dolores. Dice que usted en aquella época hizo las gestiones para que los dos hijos estuvieran inscritos aquí en San Marcos. Me dijo, estuvo en su casa, lo espera y le mandan saludos. Bueno, muchas gracias. Con la ayuda de Dios vamos a llegar para visitarlos, para darles un gran abrazo. Y para hacerles sentir nuestro amor, porque lo que hicimos para el pueblo lindo, que es el pueblo salvadoreño, lo hicimos con mucho amor y con mucha entrega, gracias a mi Dios. Dios me dio el valor y la fortaleza para atenderlos, para cuidarlos, para protegerlos y hacer lo que estaba a nuestro alcance. Dios hizo la obra, pero me utilizó a mí como un medio para cuidarlos a ustedes, compañeros, camaradas. Dios le bendiga. La verdad es que al escuchar sus expresiones y cuando dijo que no me mataron a mí, pero mataron a mi hijo, muchos hermanos salvadoreños se pusieron muy melancólicos al ver el videoforo. Y créame decirle que muchos hermanos están muy solidarios con usted, no solamente Guarjila, sino que Diosín, Nueva Trinidad, Copapá, y todas las zonas. Que conforme el tiempo vamos a ir programando, porque recuerde, estas actividades que yo hago, como lo dijo alguien, pues es de carácter voluntario y sobre todo también de entrega, así como lo dijo usted. Yo agradezco, agradezco públicamente también por apoyarme, muchas gracias a Doña Juanita Morales y tanta gente que de una u otra manera da el corazón por nosotros. Gracias, que Dios los guarde y los bendiga. Queremos compartir siempre nuestras... Sí, agradecerles, verdad, por su bondad. Yo sé que siempre me trataron con bien, con respeto, tanto en los campamentos, en la frontera donde estuvimos algún tiempo protegiendo, salvando vidas, gracias a Dios, arrebatando, capturado por el ejército. Yo iba y se los arrebataba para salvarles la vida, pero eso es el amor de Dios que me utilizó para eso. Pero que confiaron ellos en mí, sí es cierto, confiaron y yo se los agradezco. Dios les bendiga. Muchas gracias. Don Mario Argenial, para ustedes en el mochilero 1413, que por cierto están muy impresionados por sus entrevistas, inclusive su hijo la reprodujo, me dijo que le hubiera gustado la entrevista que le hice la vez pasada, verdad. Y bueno, pues gracias desde aquí de San Marcos, Zocotepec, tierra de cultura y juventud, donde verdaderamente pues la paz, la armonía y la soledad siempre están. Y pues no me canso de decirles, siempre serán bienvenidos, porque ellos quieren venir, Don Mario. Aquí estamos a la orden, bienvenidos serán, siempre que quieran venir, que Dios los guarde y los proteja. Muchas gracias.